Yo no sé qué es peor, si el PAN, defendiendo Cabeza de Vaca, o el PRI, deslindándose de todos sus afiliados mañosos. Para el caso, viene siendo lo mismo. Ambos partidos terminan apostándole al funcionario más mañoso para que les genere mayor ganancia. El ejemplo claro es Cabeza de Vaca, que justo en este momento representa toda la podredumbre del PAN. Con Marco Cortés, Felipe Calderón y sus amigos defendiéndolo. Bueno, pareciera que en vez de ayudarlo, lo están perjudicando. Dice Cabeza de Vaca que el gobierno federal está enojado porque no quiso someterse y porque armó la dichosa alianza federalista, que en realidad no ha servido para nada. Yo no los veo comprando las vacunas que tanto se la pasaron peleando, ni haciendo absolutamente nada relevante más que sus reunioncitas para platicar entre ustedes. Ahora, no es la primera vez que un gobernador es vinculado con estas organizaciones. Hay algunos que incluso están en prisión y otros tantos de su dichosa alianza federalista, que todos sabemos perfectamente también que tienen sus negociaciones extrañas con estas organizaciones por debajito de la mesa. Cabeza de Vaca es acusado por haberse vuelto una persona de muchísimo dinero, de una forma muy extraña y sin explicación, además de haber recibido presuntamente su buen moche para poder aprobar la reforma energética de Peña Nieto. Esto, entre otras cosillas. Y bueno, eso en la actualidad porque Cabeza de Vaca tiene un pasado oscuro, digámoslo así. En el 86 fue detenido por haberle quitado unos juguetes a una pareja, pero Cabeza de Vaca siempre lo niega, como que le da vergüenza y dice que no, que fue saliendo del cine, que según estuvo como que una confusión. Y bueno, qué decir de este documento donde se habla de una reunión de Cabeza de Vaca con García Luna y Guzmán Loera. Y otro documento de Estados Unidos donde se habla de una lavandería, ya saben, ¿no? Y aún así, hoy, con todo este drama, hay quienes consideran a Cabeza de Vaca como un posible presidenciable, háganme el favor, queremos eso para el país otra vez. Y digo otra vez porque ya tuvimos una probadita de eso con Felipe Calderón. Pareciera que a esos niveles se maneja el pan. Cabeza de Vaca y Acción Nacional defendiéndolo solo muestran lo enmañado del partido y de qué lado están. Él se dice inocente, pero vayan a preguntarle a la gente de Tamaulipas a ver si opina lo mismo. Se dicen defensores del país, salvadores de México, de todo aquel que busque aprovecharse. Pero cuando le sale una piedra en el zapato, la abrazan. Y se vuelven perseguidos políticos, son unos hipócritas. Creen que los mexicanos somos tontos. Están cayendo demasiado bajo, anhelando volver a sus privilegios para seguir viviendo del erario. Cabeza de Vaca es sin duda la representación del pan. Pero si tuviera tantito sentido de responsabilidad, debería renunciar y afrontar las acusaciones en su contra, en lugar de andar por ahí lloriqueando. Porque bueno, no basta con hacer una conferencia y negar todo en redes sociales. Las acusaciones contra Cabeza de Vaca no son nuevas. En Estados Unidos lo investían desde hace 15 años. En México también llevan años las acusaciones y también las investigaciones. Lo que sí es nuevo es que se esté pidiendo el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Que se contemple procesar a un gobernador en funciones. Eso sí es nuevo. Y ¿saben qué? ¡Qué bueno! Porque por lo menos muchos ya lo van a pensar dos veces si quieren llegar a ser gobernadores o funcionarios públicos. Se quedaron en los tiempos del prianismo donde la justicia era igual a impunidad. Donde llegar a un cargo público era el equivalente a tener inmunidad. Hoy las cosas son diferentes y váyanse acostumbrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!